¡Holi! ¡Cuánto tiempo! ¡Madre mía! ¿Cuánto ha sido? Creo que el último podcast lo grabé en mayo antes de verano, me quiere sonar han sido unos meses bueno, bueno, bueno muy duros, muy duros trabajo, estudio, estudio y trabajo no he hecho nada más y cuando digo nada más es nada más o sea, me he dedicado en cuerpo y alma a estudiar o sea, salía de trabajar llegaba a casa, comía, descansaba una gotilla y a estudiar como una loca hasta la hora de cenar, así que ese ha sido mi verano, esos han sido mis últimos meses y nada, he tardado un poquito más en grabar porque al final tengo una cosa y otra pues cosas, cosas que surgen pues se ha alargado un poquito más de lo que esperaba, pero bueno, ya estoy aquí así que esto es un podcast de tejido y cuando digo tejido me refiero a ganchillo y a dos agujas porque yo soy más ganchillera bueno, o empecé siendo ganchillera y ahora ya me he pasado hace un tiempito a las dos agujas y me estoy animando a tejer alguna cosita más pero bueno cositas de ganchillo siempre vas a ver porque es algo que me gusta mucho eso sí, comentarte que esto es un podcast un videoblog sobre tejido en el que yo no te voy a enseñar a tejer nada así que por favor, hábrate los comentarios criticando que solo muestro lo que tejo sin enseñarte cómo se hace porque este video es exclusivamente de eso ¿vale? encontrarás otros en el canal donde tienes tutoriales para poder tejer diferentes cositas pero este video los podcasts en general los vas a ver simplemente en lo que yo te voy a comentar pues qué tejido cómo me ha ido si lo he hecho o no si me ha resultado difícil cómo y con qué lo he tejido ¿vale? ese tipo de cositas ahora bien lo que te digo si lo que quieres son tutoriales pues bueno tienes en el canal varios y si no pues en YouTube tienes un amplio abanico de posibilidades para poder tejer lo que quieras con un montón de tutoriales de muchísima gente así que si este no es tu tipo de video te invito a que busques otro que te pueda gustar más si decides quedarte y acompañarme este ratito lo que sí te voy a decir es que cojas tu tejido sea el que sea que te prepares algo calentito porque ya hace un frío que pega y no está de más tener algo calentito para acompañar en el ratito en el que estamos tejiendo o charlando y nada pues voy a comenzar hablándote de lo que he terminado bueno terminé porque es que en estos meses yo tejé el tejido poco he empezado ahora otra vez un poquito ya a darle caña pero sí te voy a hablar un poco pues eso de lo que ya terminé poco antes de abandonar mis agujas ahí como mala cosa y y no cogerlas hasta ahora y nada lo primero que te voy a comentar voy a intentar ir un poquito se voy a intentar ir un poco en orden más o menos y lo primero que te voy a enseñar es un amigurumi del que estoy súper orgullosa pero tan orgullosa me encanta pero me encanta tanto que no dejo a mi hija ni tocarlo o sea literal no lo toca lo tiene prohibido de hecho está en una estantería bueno como veis en esto es un un kayak de Ikea de estos grandes de cuadraditos y en uno de los cuadritos es donde tengo este amigurumi y mirad es aquí está es la princesa mono no que bueno o sea estoy enamorada es decir poco bueno antes de nada decir que ojo es que hace ya meses bueno el podcast anterior ya te comenté que estaba apuntada en un reto de instagram en un reto maratón en el que se tejían varios amigurumis creo que salía uno a la semana y tú tenías una fecha límite para tejer la primera parte vale la diseñadora te daba pues imagínate no me acuerdo me lo voy a inventar pero imagínate que te daba yo que sé las piernas el torso y los brazos y cuando terminases eso se lo enviabas o le hacías llegar de algún modo para que ya viera que ya habías tejido esas partes y entonces te daba acceso al resto del patrón esa era la regla por así decirlo y cuando salió esta muñeca pues como como no tejerla lunita vienes venga el patrón es de ausigallegos que pasa mi amor vienes vien aquí venga y y y es genial a mi vez que está súper bien explicado no le falta detalle alguno o sea no le falta nada de hecho por ejemplo yo que aquí la lanza y los dientes del collar se lo hice con algo así como porcelana fría bueno lo hicimos en casa para que jugara la peque y dije bueno pues yo cojo un poquitillo y le hago estos detallitos a a la muñeca aquí es que ves que no le falta detalle su diadema las pinturas de la cara el collar de con los dientes las botitas y sus cordones la capa y por supuesto la super máscara muy característica e inconfundible de la princesa mononoke si si no has visto la película te invito a verla es un peliculón es del estudio biblio es animación bueno dibujos dibujo anime tendemos a pensar que porque las películas sean de dibujos o de animación están enfocadas a una trama infantil y nada más lejos de la realidad esta película yo a mi hija no se la dejo ver cuando sea mayor pues ya ya tendrá tiempo de verla pero super recomendable muy muy recomendable y como digo me gusta tanto me encanta es que me encanta que mi hija tiene prohibido tocarla me la pide un millón de veces para jugar pero no 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 esta esta se queda a disposición junto con con las demás fricadas que tengo porque aunque no se ve bueno igual aquí se atisba esto es la tardis del doctor who y luego por allí tengo más cositas friquis entonces la princesa mononoke ha ocupado un lugar con todas las figuras y todas las fricadas del armario de la estantería decir que el patrón está súper bien creo que ya he dicho que es de Auxi Gallegos tienes también el patrón en Ravel Ring si te interesa porque estos patrones durante ese periodo tiempo en el que teníamos para para tejerlo en el reto eran gratis pero una vez se terminó el el periodo pasaron a ser a ser de pago y bueno pues si te gusta pues merece mucho la pena la verdad está tejido con un ganchillo del 2,5 y en mi caso esto es lana acrílica que tenía por casa la capita es como lana bueno lana sí pelo no sé acrílico de pelo y y la máscara lo mismo vamos estoy súper 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 feliz con el resultado de mi princesita así que nada es que me encanta más cositas ah bueno la princesa pues yo tardé bastante en tejerla porque bueno pero se la tejía a ratitos bueno qué más qué más cositas ah sí 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 tengo un hice también un alfiletero un segundito porque yo tengo un alfiletero aquí que me hice hace pero años años ya es que no recuerdo cuántos mira una magdalena pero claro es que la tengo petada no lo siguiente y aquí no tengo todos los alfileritos entonces dije bueno pues me voy a hacer uno que por cierto hay un grupo en telegram de arte freaky dejaré el link por si te quieres unir allí muchas veces bueno antes de empezar yo con la opi pues nos hacíamos hacíamos algún retito y uno de ellos fue este alfiletero que te voy a enseñar ahora luego sí que es verdad que como ya he dicho anduve desaparecida dejé todo un poquito de lado porque necesitaba enfocarme en el estudio pero se ha seguido manteniendo el grupo ha habido gente que ha entrado ha habido gente que ha salido y bueno pues cada una cada uno es libre de hacer lo que quiera es cierto que es un un grupo en el que hablamos de todo no solo tejido muchas veces hablamos de nuestra vida pues porque hace falta también conocernos un poquito ¿no? y a lo que te iba antes de de mi desaparición tejimos algunas tejimos hicimos como un reto un cal de este precioso bueno para mí es un alfilet yo lo voy a utilizar el alfiletero podría ser un amigurumi para jugar o bien ¿cómo se llama? un sujeta puerta este es para que no te pegue el portazo con el corriente porque al ser tan grande yo le puse base de cartón que lo único que hice fue pues más o menos el tamaño de la base cortar un trocito de cartón ponerlo ahí y para que tuviera un poco de peso rellené ¿de qué rellené? arroz creo que fue una bolsita de arroz la metí dentro y luego ya sí que tiene relleno normal como ves aquí tiene alfileres algunos alfileres para que veas cómo queda y aquí su florecita de 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 adornito porque es un cactus con su flor y nada este la verdad es que es súper sencillo este creo que lo que tejí con aguja del 3 y el patrón es gratuito y estaba en en instagram ay no me acuerdo bueno pondré por aquí o bueno si por aquí alguna anotación para que por si te gusta y te apetece tejerlo pues vayas y lo busques y puedas bueno voy a mirlo yo en un momento así rápido a ver a ver a ver a ver es que esto de no perderme las cosas es que tenía un ratito de hecho voy a grabar y mira Fira Crochette Fira Crochette a mi hija mía que no sabes hablar Fira Crochette Crochette termina en S y y este es su patrón este es el de ella bueno ese es su patrón y esa es mi versión y este es mi versión esta es mi versión vale y nada es la verdad es que es muy sencillo lo tejes de una empiezas tejiendo por la base cambias de color para la tierra y cambias de color para la para la lo que es la planta el cactus y terminas arriba o sea es que es solo una pieza y esto si que se teje rápido o sea puedes igual tardar un poquito más porque es grande y las vueltas pues bueno se te pueden hacer un poquito largas pero esto de que sea solo una pieza muy bien muy bien y nada muy contenta la verdad quedó así como muy adorable y ya está y es mi nuevo el filetero junto con la madalena que tengo tejida de hace y y más cosas terminadas que me miro voy a mirar la chuleta vale otro amigurum que otro reto que salió en en insta esto en insta así que lo publiqué a ver si lo podemos os puedo decir eso esto fue para el Spooky Monster Cal pues un cal que salió así como de tipo Halloween solo que fue en mayo junio me quiere sonar que no venía mucho el caso en esa época hacer este tipo de cal quiero decir porque no era la época de Halloween así pero bueno yo vi un conejito que me gusta mucho que era zombie y este es este zombie este conejito que bueno como ves tiene aquí su cicatriz que bueno en principio debería tener alguna más pero 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 cuando vio la niña me dijo no le hagas más cicatrices déjalo así así que así lo dejé y este ahora lo mismo para que se mantenga de pie no para que se mantenga de pie o que sea más fácil que se pueda mantener de pie en las en la base en las suelas de sus botas por dentro lleva pues un trocito de cartón y se y se mantiene más o menos de pie vale y bueno lo que te decía que este es Frankie el conejito zombie y es un patrón de Moni's Crochet Moni's barra baja crochet bueno ya te lo dejaré por ahí escrito y y nada muy sencillito de tejer la verdad y quedaba muy mono luego hice una versión como que ya no era no era zombie es del mismo estilo pero no es zombie porque tú le cambias el colorcito y ella le puso un lila me quiere sonar con unas florecitas y parecía otra otra cosa pero este pues a pesar de su aterradora apariencia con su cicatriz y este color verde zombie a mi hija le encanta o sea pero le encanta a unos niveles importantes sí 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 súper en love con él y nada muy contenta con él también y nada a ver la verdad es que a mí me encanta tejer amigurumis es que no lo puedo evitar tiene su trabajo y yo odio pues ya te digo odio tejer tejer no coser odio coser las partes de los amigurumis y a mí no me importa tejer porque este por ejemplo tú tejes una bota otra bota y aquí juntas ¿vale? entonces una vez que has juntado las dos bueno las dos piernas pues ya tejes lo que es hasta arriba el cuellito hasta el cuello los brazos los tejes aparte y la cabeza y las orejitas también y hasta aquí todo genial pero luego llega lo más tedioso que es coser y por qué digo esto porque tú tejer vas a tejer las partes sin ningún problema pero es que luego coserlo tienes que coser y que quede bien eso ya es más complicado igual a ti no te lo parece pero a mí sí tengo que poner muchos alfileres tengo que andar con mucho cuidado de que quede todo bien cosidito y que no quede yo que sé un brazo para cuenca y el otro para vigo es que no es como decirte lo dicho que es muy facilito muy agradecido y si no te gusta este aspecto zombie cambiándole los colores tienes un conejito normal precioso achuchable maravilloso vale otra cosita que he terminado y yo creo que ya bueno si voy a seguir con los cuando los amigos venga ya es el último amigo y es que un segundo vale el último amigo que te voy a enseñar te enseñé las piezas en el podcast anterior y es que te comenté que le tejí una abejita a la primita que tenemos en en logroño y es la abeja de trang como siempre se me olvida tranguyenami trang bueno es que nunca me acuerdo del nombre exacto como es no sé sabes como se te cruza un nombre que por más que lo leas cien veces tú siempre lo vas a decir mal eso me pasa a mí con este bueno es esta abejita que es esta es la de mi hija vale porque por supuesto yo le hice la abejita a a la chiquitina pero 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 mi hija quería otra igual porque claro quería lo mismo que su primita así que tejí dos y son prácticamente iguales voy a enseñar la cabecita de un cabezón mira mira tiene un cabezón que me encanta es súper fácil de tejer súper rápido de tejer y ya te digo hice las dos abejitas prácticamente iguales pero esta tiene la diferencia con la otra porque es lo que tiene no leer los patrones el patrón te da dos opciones para hacer las alitas y en la otra abejita lo hice con la opción 1 porque es la primera que vi y luego cuando seguí leyendo el patrón te vuelve a poner las alas tal pero si he tejido las alas porque me está diciendo que las vuelva a tejer con esta forma claro te daba las dos opciones entonces dije bueno pues a una le hago las alas a una forma y a la otra pues de la otra ya está y a mi hija le hice las alas así como en forma de corazoncito y la otra abejita lo que tiene las alas es más redondil esto no hace esta forma así de corazoncito sino que es todo redondito y nada esta la llevé para que la vieran las chicas de Ikea y la verdad es que la abejita le salieron muchas novias es que es muy adorable es muy guay muy guay muy guay yo estas cosas siempre se las dejo para mi hija y cuando ya veo que no les hace mucho caso las rescato y digo trapa capa a mi que yo lo cuido y nada y la dejo ahí con mis otros gummies y feliz de la muerte y bueno no te voy a hablar mucho no me voy a extender mucho hablándote de de esto porque se teje súper rápido esta sí que creo que la tejí con 3 milímetros jo no me acuerdo en el podcast anterior seguro que te lo dejo que te lo comento que es cuando estaba en proceso el tema está tejida con lana melisa anti peeling es un acrílico que bueno y la verdad es que para los críos casi que lo prefiero porque esto lo puedes meter luego a la lavadora y si se mancha porque claro a mi hija le encanta cada vez que le tejo algo le encanta llevarlo y en estos días de lluvia pues a veces se caen si se caen al suelo pues hay que lavarlo obviamente y ya cuando tiene muchas manoseadas como digo yo pues también porque hay que lavar y punto y nada esta es la la abejita y ya me gurumis ya está ahora te voy a enseñar estos calcetines creo que en el podcast anterior te enseñé que estaban en en proceso te los voy a enseñar ya terminados vale jolín tengo un mechón aquí que vaya lata me está dando vale y son estos mira están aquí con sus con los bloqueadores como puedes ver no son exactamente iguales y me preocupa poco la verdad o sea no no tengo problema con eso a ver como pueda fíjate el talón por ejemplo el de aquí es blanco el de aquí es rosa las punteras son diferentes no me a mí no me molesta nada de hecho mira fíjate aquí todavía no le he quitado ni los marcadores aquí está están tejidas con aguja de dos y medio con una lana que compré un ovillo mejor dicho que compré en una madejita que compré ovillo en cima cuando fui a logroño porque cuando bajo logroño siempre paso por cima para echar un ojillo a ver a ver que hay porque como aquí no hay a ver no se estará enfocando bien y nada yo estos son calcetines vainilla súper básicos yo los hago de esta manera y es que bueno estos ya están calculados aquí cuantas vueltas necesito tanto desde la puntera para empezar lo que es el talón y luego del talón a la caña pues cada cada diez vueltas pongo un marcador y para el siguiente calcetín pues ya sé pero yo lo que hago es empezar a tejer la puntera y tejo aumentos hasta veo que me tapan todos los deditos del pie y luego ya tiro millas y esto lo mismo con mi marido y con mi hija entonces pues un poco lo loco la verdad y qué más decir creo que 64 puntos en total tendrán estas no me acuerdo sinceramente es probable que en el podcast anterior te lo comentase debería haberme visto mi propio podcast y recordar un poco lo que dije es que han pasado muchos meses y estoy entre que estoy espesa he perdido he perdido la fluidez y y y y y y bueno vamos a decir que estoy espesa y y eso pues estos son mis calcetines se me ha caído uno bueno pues nada estos han sido los calcetines que ya he terminado y hablando de calcetines ay no mira iba a enlazar hablando calcetines iba a enlazar con otros que estoy tejiendo pero antes de pasar a lo que estoy tejiendo ahora el último proyecto terminado del que te voy a hablar es este jersey que por una parte guay pero por otra un poquito chasco este está tejido con con este ovillo gigante que te enseñé en algún capítulo anterior lo compré en la feria de tendencias creativas de aquí de viva era un ovillo grandote de creo que era bueno era Moair pero no sé si ponía un poquito Moair o algo así y decidí hacerlo a doble hebra bueno ya sabía que haciéndolo a doble hebra era probable que pues que no me llegase o que no fuera tan largo como como a mí me gustaría ¿no? pero 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 me lleva un poquito de sorpresa porque mira voy a poner de pie pues que ha quedado mi crop ¿ves? a ver si me lo bajo y está sin bloquear entonces igual bloqueando podría hacer un bloqueo súper agresivo y bajarlo no sé si pero sinceramente creo que me gusta más creo que mi cadera está aquí y luego también fíjate como que me sobra mucho pero bueno me gusta porque es así como muy holgadito que es un poco la idea que tenía bueno no sé si veis ahí bien el color el color está muy guay la mezcla de colores otra cosa las mangas igual las mangas sí que las bloqueo más que nada a ver si consigo estirar y que me lleguen lo que es hasta la muñeca porque tampoco me molesta tanto porque yo soy mucho de remangar y de remangar siempre me dejo las camisetas y los forseis hasta la altura pero sí que me gustaría igual sí que le hago un bloqueo potente a ver si consigo que las mangas al menos se me estiren culpa mía ¿por qué? porque no me lo no me lo probé como como debía luego lo pensé luego sí que es verdad que ya casi terminando cerrando el jersey se me ocurrió la brillante idea porque bueno yo lo tejí con agujas del 4,5 en un cable de 60 60 de 60 entonces estaba con la cosa de que que no me lo podía probar entonces yo cogía y me metía la manga y decía más o menos sí me llega tal tú bueno y lo que decía luego ya casi terminando el jersey se me ocurrió la brillante idea de decir a ver arma cándida si no te llega el contorno para ponerte y quitarte el jersey ponle un lo diré un conector y le pones este cable y ya te lo puedes probar tranquilamente pues bueno cosas que que no que no que no lo tenía muy abandonado no sé no no se me ocurrió ya casi hasta el final y lo que te digo por una parte pues con pena porque pensaba que me iba a quedar más largo y y por otra pues bueno tampoco me importa que sea creo que me lo pongo unas mallas con unos pantalones que tengan la cintura así alta una creo una camiseta así blanca queda bien para que destaquen todos los colores que lleva que lleva morado hola enfoca ahí está morado rosa naranja y está muy guay y y mira que chivato escóndete que quedas muy bien escondido y nada es el ay que no lo he dicho pues este jersey es bueno ya lo dije creo en el podcast anterior es el primer hermano del cúmulos y digo primer hermano porque tienes el videotutorial en youtube ya te dejaré el link por si quieres ir a echarle un un vistacillo y nada pues eso no sé a ver tú qué opinas así pero sí igual debería haberlo haberlo hecho más o más pegado porque claro si voy a decir más pegado a mí todo lo que me sobra pero no sé a mí es que me gusta así como más holgadito yo tengo unos vaqueros unas botas rosas que suelo llevar que queda bien no sé tú qué opinarás luego me resulta curioso porque el primer contacto con cuando me pongo este jersey es que me pica pero nada pasan dos minutos y fíjate no de hecho llevo una camiseta tirantes o sea y bien bien no sé estoy bien estoy cómoda lo que he pensado es que si al final yo qué sé no me siento gusto no me veo bien con un jersey tan 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 corto porque la verdad yo así tan cortito no no suelo llevar o intento meterle un bloqueazo agresivo para ver si consigo que estire más o lo dejaré para estar por casa aunque mi idea inicial es usar lo que parece el tejido bueno lo he tejido y me gusta eso me da un poquito de pena o para la próxima pues compraré dos ovillos a ver pero bueno eso que que estoy con la sensación un poco agridulce que estoy con la sensación un poco agridulce la verdad no sé pero no es lo que hay de los errores a parte y y ya ya iremos avanzando y mejorando a ver que mire la chuletilla vale pues con esto ya creo que termino los los proyectos terminados en proceso tengo unos cuantos amigurumis descuartizados que están pues eso las partes tejidas porque en el reto este de la princesa monor que había varios amigurumis luego me apunté también a otros retos que han ido locales que han ido saliendo por instagram que sale un montón si quieres pasate por mi insta porque ya me he apuntado a varios y en mi feed aparece y ahora hay pues ha habido de de ahí lo diré de halloween ahora hay de navidad unos cuantos ya activos o que van a empezar enseguida hay uno de dinosaurios que está está muy chulo también acabo de ver uno así muy rapidillo de superhéroes que luego le voy a hacer un ojo y seguramente me apunte porque yo me apunto veo o sea si no te apunto hasta que no te apuntas y cumples todos los requisitos por así decirlo no puedes ver los porque normalmente te derivan a una página que sea creada exclusivamente para este maratón o ese cal o ese reto lo que sea entonces hasta que no sigues todos los pasos cumples los requisitos y sigues a la página te aceptan bla 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 bueno pues no puedes ver los muñecos como tal que se presentan en este evento así que yo lo que hago es que si hay alguno que me llame la atención que hiciera alguno con algún calo o algún reto que me llame la atención me apunto y luego ya valoro si me interesa o no me interesan los amigos cuando salen vale una de las cositas que tengo en marcha es a ver ay este pobre que está super abandonadito vale aquí mira es el tal providencia de Marta de tres pompones bueno esta es la la primera parte que es así como en en pico en flecha creo que se llama he hecho ya las las líneas y tengo que empezar con el calado otra vez como que otra vez ya va a ser la tercera porque porque antes de yo creo que va a quedar muy bonito antes de de dejar las agujas y abandonarlas ahí de mala manera ya tejí un trozo del calado pero no me sé no sé cómo decirlo era intentaba tejer un poquito del calado después de estudiar a la noche y pues obviamente que el cansancio de ir a trabajar luego volver ponte a estudiar no tenía yo la cabeza para esto y se me hacía como como que no no estaba disfrutando del tejido se me estaba complicando era como tengo que pensar mucho tengo que estar muy atenta y yo lo que necesito es desconectar ¿sabes? porque es que había muchos días en los que me sentía muy saturada y y en esos momentos lo único que me apetecía era desconectar y y no tener que estar pendiente entonces deshice el calado me acuerdo porque creo que me confundí en algún sitio y lo terminé deshaciendo lo dejé ahí aparcado y hace no tanto lo lo dejé aparcado y deshice hasta hasta donde está ahora que le puse aquí una línea de vida y y el otro día pues creo que fue el fin del pasado tejí 20 vueltas de calado 20 pero 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 ¿qué pasó? pues que en la vuelta yo o sea es mi primer es mi primerita vez tejiendo calados y o tejiendo un chal y tejiendo calados porque como ya te he comentado yo soy o he sido siempre más ganchillera y es ahora cuando me estoy introduciendo más en el tema de las dos agujas entonces estos proyectos son son nuevos para mí y y y entonces para llevar un un control me ponía cada X puntos tienes que hacer una repetición X veces pues yo me ponía esa repetición me lo separaba con marcadores entonces en la vuelta 20 a mí hubo algo que no me cuadro entonces había algún punto que no me cuadraba y y yo pues lo achaqué a que me había confundido yo en algo porque normalmente me cuadraban pues tejo X puntos me han cuadrado con lo que pone en el patrón tejo X puntos pues me han cuadrado pero en esta no me cuadraban es verdad que en el patrón no te pone en ningún momento pon marcadores y delimita en las repeticiones no lo pone pero es que yo soy newbie entonces necesito ese extra de ayudita para controlar que todos los puntos me cuadran intenté deshacer punto a punto pero ¿qué pasa? que he escalado entonces a mí pues a mí igual se me iban enlazadas iba no sé qué y yo qué sé al final me dije mira a tomo por saco todo lo deshice deshice a las 20 vueltas hasta la línea de vida que tengo aquí y voy a volver a empezar comentándolo con las compis a las que habían puesto marcadores también les había pasado no porque se ha fallado el patrón que yo no estoy diciendo eso si no es fallo igual nuestro por intentar que cuadre todo milimétricamente pues he puesto tantos marcadores me tiene que cuadrar no o sea tú te pones los marcadores como un modo de ayuda y y ya está pero el patrón no te dice nada de eso entonces pues bueno voy a darle caña voy a intentar darle un poquito de caña tirar ya con con los volveré a poner los marcadores y si me cuadra no me cuadra pues que no me tiene por qué cuadrar el patrón dice que haga pues yo voy a hacer ya está me cuadra no me cuadra lo que me diga y punto y nada están las estoy tejiendo con aguja del tres y medio era tres y medio era me quiero sonar que sí que eran del tres y medio y y y y las las lanas bueno las lanitas son de la miel este color preciosísimo maravilloso y este de contraste pues bueno pues yo creo que va a quedar maravilloso que el patrón de he dicho Marta me acuerdo de dar cuenta que he dicho Marta no es Paula ves como estoy espeso Paula de tres pompones y y ella lo en su patrón ella hizo el color con pintitas lo pone en el calado y el sólido en la primera parte yo lo voy a hacer al revés porque creo que con el sólido se va a ver mejor el calado o el estropicio calado que voy a hacer ya veremos como queda no quiero saber el tute que les di a las chicas de Ikea para decidir colores calidad fue un cristo terminaron de miel hasta aquí pero bueno que estoy muy contenta ya con con la elección que hice creo que está quedando muy bonito y creo que va a quedar muy muy bonito al terminar eso sí tengo que dar caña cogerlo de una vez y darle lo que pasa que claro después de haber deshecho las 20 vueltas como que me desanimé un poco y necesitaba ese chute de venga haz algo que sí sabes hacer y nada lo que hice fue pues montar unos calcetines y mira te voy a enseñar porque esto lo voy a coger pero como lo he tenido aparcado tanto tiempo lo cogí y tuve que deshacer tanto trozo al desanimar al desanimarme necesitaba pues eso también un poco algo de no pensar algo fácil algo de satisfacción inmediata y empecé unos calcetines y empecé unos calcetines para mi marido y para mi niña y tengo pendientes unos para mí pero bueno vamos poco a poco he empezado estos para mi marido ves lo que te decía de los marcadores cada equis vueltas pues eso hago yo no me acuerdo exactamente como le hice los anteriores pero estos sí que los he hecho un poco a ojo espero que le queden bien en esta ocasión los estoy dibujiendo con agujas del 225 porque esas las compré que son de chéagú y la verdad es que me encantan es una pasada no me duelen las manos no no sé voy como un tiro me encantan o sea las adi que tengo yo que una agujita es más grande que la otra más larga mejor dicho me gustan pero estas me gustan más tiene así como tiene bastante más a ver no sé si se ve más punta porque las adi son de punta roma y había veces como que me costaba coger un poquito o insertar lo que es la aguja sin más lo que te decía estos son para mi marido los estoy haciendo un poco a ojímetro no sé espero que le vayan a ir bien porque aquí él no me puede meter el bío para formárselo y pues colores muy así no para mí más para él más de su gusto están hechos con este ovillo de Ziman en un inicio la idea era que me quedo sin voz en un inicio la idea era ponerle este color de contraste en el talón pero es que no pensaba que fuera a tener tanto marrón aquí que fuera a ser tanto trocito de marrón entonces al final he decidido que no que van a ser vainilla que como van cambiando color pues que que surja como sea y ya ya le ya le haré si me sobra de este porque claro él calza un 45 46 o sea que tengo calcetín para rato si me sobra pues igual ahí sí que le hago pues yo que sé por ejemplo puntera y talón con esto o con otro azul ya veré quiero decir la tengo ahí y ya la utilizaré para para tejer o costar calcetines y nada pues los del van así y los de mi princesa helado se me queda y los de mi princesa son estos más de lo mismo como ves los marcadores he hecho todos y estos los estoy haciendo con magic look porque claro la pequeña pues no sé si me daría yo creo que no me da las agujas para para hacer el o sea hacer las chiquitinas y estar continuamente tejiendo del derecho a ver me parece un poco más rollo lo del magic look pero bueno sin más puedo hacerlo tampoco no sufre en exceso un poco sí todo hay que decirlo pero en exceso no y bueno pues así es como va tornando esta madre bueno este ovillito lo saqué de unos calcetines que yo ya tenía tejidos hubo un accidente con con los calcetines y uno se fue a la basura y el otro estaba intacto sin usar y sin nada o sea es que me acuerdo que estaba en el bloqueador puesto pero bueno cosas que pasan me quedé este ovillito y claro yo ya no deshice el calcetín porque digo para que quiero un calcetín uno solo hecho lo deshice y digo mira pues a la princesa con ese ovillito seguro que me llega seguro además y con lo que me sobró pues ya veremos lo que hago y estas son ah lo he dicho las agujas del amor de mi marido estoy utilizando 225 las del chiagú y estas son 2 y medio no sé creo que ya está a ver voy a mirar un momentito la chuleta que tengo aquí tengo apuntados varios amigurumis como el el gomilan jolín el gomilan que no me acordaba que se me ha dado el reto este del que os decía que los amigurumis que fueron varios meses el gomilan es verdad bueno pues tengo aete que es super gracioso eso es un ete sabes cuando sabes cuando en la peluca de ete lo esconden y lo disfrazan con una peluca rubia un bolso tal pues es ete así y me la mogollón lo que pasa que lo tengo ahí en trocitos pobrecito mío en diferentes partes que lo que te he dicho antes a mí es que me da mucha pereza coser y y es algo que lo voy dejando y el problema es que lo fui dejando y y al final no lo hice pero lo tengo que hacer porque el pobrecito mío es que está está terminado luego tengo también otro es un chihuaca esa chihuaca de star wars también del gomilan tipo funko y es muy mono y más lo mismo tengo que coserle las partes y es que está terminado están terminados de tejer las partes pero me falta coser para que esté ya perfecto así que a ver si un día o decido que un día de la semana sea para terminar coser cositas porque si no no se van a quedar ahí los pobrecitos me da mucha pena cuando me pasa eso y luego tengo otra también que es una fue un amigurumi que sacó no me acuerdo de una chica ahí en Instagram tendría que buscarlo que era el patrón era una una niña una amigurumi una niña con su bañadorcito su ¿cómo se dice? capela capela gurúan ay me sale un sombrero de playa una pamela y una pelotita la toalla bueno pues un poco de lo mismo yo me quedé con la niña desnuda ahí tengo las piernas el cuerpo la cabeza la cabeza igual la tengo por aquí cerca no es que tengo todos en una cajita metidos y no y lo que también he vuelto a sacar he sacado del armario es la manta de cuadritos que eso sí tiene su tutorial en el canal te dejaré el link de los restos y bueno diferentes lanas acrílicas que tengo ahí para seguir tejiendo algún cuadradito y terminarla algún día de mi vida porque madre mía no tiene ya es que puedo hablar de años años tiene ya la manta pero bueno esa sí que no la voy a enseñar porque no he tejido en los últimos días he tejido tres pero no he tejido mucho más desde la última vez que la enseñé porque se cruceron otras cosas y cuando se cruceron pues como la manta no tiene prioridad al final la pobrecita se va quedando ahí también rezagada pues nada creo que lo voy a dejar aquí y espero espero que no tardar tanto por favor a ver si nos vemos prontito y nada a las que vais a la Barcelona que lo paséis muy bien a mí no 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 se ha dado el caso de que pueda ir este año espero que algún año sí que pueda pero bueno nada que lo paséis muy bien y estaré atenta a los podcast que subáis a echarles un ojillo que por cierto creo que estoy al día con los podcast pero me vais a perdonar porque los veo como puedo cuando puedo y muchas veces voy saltando de uno a otro no os comento lo siento soy un desastre pero bueno que os veo os veo os veo creo que veo si no todos casi todos bueno pues nada creo que lo voy a dejar aquí porque me siento muy espesa como con falta de pues eso de grabar de ponerme frente a la cámara de hablar y nada espero que nos veamos prontito y muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final nos vemos agur